El señor A. Humán, presidente de la Asociación Angus de Argentina. El señor Ricardo Beroya, presidente de la Asociación Angus y Granus de Colombia. El señor Miri Estrada, delegado de Angus de México. Y el señor Álvaro Díaz Nadal, presidente de Angus de Uruguay, proclamará la gran campeón macho de la raza verde. Gracias, señor presidente de Angus de Uruguay, Horacio Gutiérrez. Por este minocumbre, Carlos Grigori. Gracias, señor presidente de Angus de Uruguay. entrega el premio al tercer victor macho a Berlín Angulo. Recero, tercer victor macho, POTS 202, expositor Los Blastos, Sociedad Anónima.